No te quiero ni decir lo que tengo preparado, es un juego divertido y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar, si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado, y asegúrate tu sitio cuando oigas congelado. ¡Suscríbete al canal!